El candidato del PAN a la Alcaldía Meridana, Renan Barrera Concha, comentó que se necesita la juventud con esta frescura y esas ganas de comerse el mundo. A los jóvenes no los queremos para llenar eventos, sino para que sean parte de las decisiones que tomemos, de las soluciones que Mérida necesita. Durante un encuentro con la agrupación Hagamos Más Click, que se desarrolló de manera presencial y virtual, Renan Barrera Concha afirmó que con el apoyo de las y los jóvenes se ganará las elecciones del próximo 6 de junio. Renan Barrera Concha añadió que los jóvenes de Mérida son los mejores aliados para la recuperación económica y los esfuerzos para hacer de la capital yucateca una ciudad de oportunidad para todos. Entre las necesidades que le externaron los jóvenes integrantes de Hagamos Más Click al candidato fueron temas de salud mental, ONG, juveniles, nutrición, sustentabilidad de derechos humanos y entre otros. Finalmente, Barrera Concha agradeció la participación a los jóvenes a quien les dijo, Mérida es más suya que mía, porque ustedes tienen más futuro que yo y yo lo que haga hoy les va a ayudar para que tengan mejores condiciones de vida. Por eso es momento de que tomen las riendas de esta ciudad para las próximas generaciones. Para Notavision, Abigail Rangel.